Radio TV Digital, Mágica, Mágica, la voz puede ver en las comunidades. Radio TV Digital, Mágica, Mágica, la voz en las cantidades. Bueno, Mermi, vamos a invitar a todos los camaradas, compañeros de trabajo, activos y huilados a esa gran fiesta del entrenamiento el 4 de abril. El 4 de abril tú vas a votar por la dirección del Siboyuti y por las mejoras de la reivindicación laboral. Y que queden los mejores. Radio TV Digital Mágica La voz o poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La voz o poder de las comunidades Radio TV Digital Mágica La voz o poder de las comunidades Radio TV Digital Mágica